Música Música ¿Por qué te apresan yo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué tienes que decir? ¿Por qué te apresaron? ¿Tú eres Araba como? Santiago ¿Pero por qué te apresaron? ¿Tienes algo? ¿Qué tienes que decir? ¿Te acusas? ¿Qué tienes que decir? Para los pines En la cara de tu madre Mi hija es tu hijo ¿Por qué te apresaron la mujer? ¿Por qué te apresaron la mujer? ¿Por qué te apresaron la mujer? ¿Te apresaron la mujer? A ver Gracias.